Y entonces dice el presidente que no va a ir a la frontera a visitarlo con los niños. ¿Y qué es lo que dicen los republicanos? ¿Qué es lo que dice el gobernador de Texas? Vamos a hablar de esto aquí en el show de Rick Sánchez. ¡Dale! Este es la sede global de noticias de la cadena Mira TV. Y tú sabes que estamos creciendo como locos, ¿no? Sí, bienvenidos a los nuevos televidentes de Mira TV que ahora nos pueden mirar en Mira por DirecTV. Yes, DirecTV. Miles y miles y miles y miles de personas. ¡Bienvenidos a todos! Nunca ha pasado lo que pasó ayer, ¿no? Nunca han anotado tantos goles en un juego a ese nivel en la Copa Mundial. ¿Vieron lo que pasó? ¡Siete! ¡Siete goles! Eso fue un juego de fútbol, bueno, 7 a 0 sería, ¿no? Pero este fue 7 a 1. Sería un juego como el fútbol americano. ¡Increíble! El mediocampista alemán, centro de Toni Kroos, camisazo de Müller, que no sea, ¡arribate, gol! Toni tocó, Müller está, Müller está, la dejó para Kroos, se tiró, tapó, Julio César, Kroos y gol. ¡Gol! 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 ¡Alemania! No, no, me duele la garganta de tantas veces que tuve que decir gol en ese juego, fue increíble, ¿no? Tú sabes que yo siempre he dicho, y siempre le digo a mis amigos, que si el equipo mío va a perder, mejor que nos hagan llorar. Así no podemos decir después que no, el juego se decidió por el árbitro o por suerte. Y ahora, las lágrimas. Pobrecitos, esos son los fanáticos llorando por un juego. Ya que estamos hablando de lágrimas, ya que estamos en este tema de lágrimas, ¿ustedes vieron esto? Les quiero enseñar algo. Este es el líder político japonés llorando. ¿Ustedes vieron esto? Está llorando porque parece que lo agarraron robando. Nada más que tengo que decir esto antes de enseñarte el video. Qué lástima que los políticos de nosotros no tienen este tipo de vergüenza. ¡Cállate! Dijo, ¡cállate! Yo creo que está hablando, ese tipo habla español, japonés. Es un tipo de español raro que hablan en Japón, parece. Dijo, ¡cállate! ¡Cállate! ¿No? Bueno, a lo mejor es otra palabra. Increíble, ¿no? Ese video cuando nos entró dije, bueno, eso te lo tengo que enseñar a ustedes. Y es verdad lo que estábamos hablando de la vergüenza o la falta de vergüenza que existe hoy en día en la política de los Estados Unidos. Él está llorando como un niñito, ¿no? Y hablando de niños chiquitos, la situación en la frontera sigue andando. Durante las últimas semanas, la Casa Blanca ha sido fuertemente criticada por no estar preparada para afrontar una crisis que para muchos estaba frente a sus narices. A la crisis migratoria más grave de su historia. A la crisis fronteriza que vive los Estados Unidos el día de hoy. A la crisis que enfrenta el sistema migratorio. Para lidiar con la crisis en la frontera de Texas por la llegada de decenas de miles de niños indocumentados procedentes de Centroamérica. El presidente de los Estados Unidos está recibiendo crítica por todos lados. Por allá, por acá, por acá. No, no, a lo mejor no por allá. Demócratas dicen que va a ser su huracán Katrina. ¿Se acuerdan de ese ciclón? Yo sí, estuve ahí. Y republicanos le están echando con los rayos. ¡Guau! Ellos quieren que vaya a Texas, el presidente, a visitar a estos niños, a estos inocentes. Ahorita lo van a hacer llorar también. Estoy muy orgulloso de eso. Estoy muy orgulloso de todos ustedes. Y, uh... Y, uh... Y, uh... Y, uh... ¡Aplausos! Tiene el presidente llorando otra vez. Tengo que sacar el pañuelo otra vez. El presidente llorando. Claro, en este caso no estaba llorando por los niños. Estaba llorando por otra cosa. Ese es otro tema. Si, al fin, el presidente, tenemos que decir, fue a Texas. Fue a Texas. En inglés decimos Texas. Los hispanos dicen Texas. Porque tuvo ahí un negocio importante, dice el presidente. Está en busca de dinero para su campaña. Busca dinero para su... Espérase un momentico. Espérate. Él no se puede postular otra vez. Así que, ¿cómo puede estar buscando dinero para una campaña si ya no puede tener otra campaña? Bueno, vamos a ver cómo le fue. El presidente Barack Obama llega hoy a Texas. Uno de los objetivos de la visita es tratar la crisis humanitaria que enfrenta ese Estado por los miles de niños indocumentados que han llegado al país de forma ilegal en meses recientes. Pero Obama ha recibido duras críticas porque durante este viaje no irá a la frontera. El mandatario va a visitar las ciudades de Austin y Dallas. Y ahí va a hablar específicamente de la economía de su plan de creación de empleos. Además de atender algunas de las reuniones para recaudar fondos para los candidatos de su partido demócrata de cara a las elecciones legislativas de este mes de noviembre. Un momentico. Entonces, en fin, él no fue a visitar a los niños. No fue a visitar a los niños. Y en vez de hacer eso, él decidió ir a un evento para recaudar fondos para las elecciones de su partido en el futuro. ¿Cómo sabemos nosotros? Ya, es una cosa tan conocida que ya lo sabemos. En este sistema político que tenemos nosotros en los Estados Unidos, nada es más importante que el cash. Porque lo que no te vende el padre del presidente Obama te lo vende él. Hay veces las películas dicen la verdad. Yo entiendo que tiene que recaudar fondos. Lo entiendo. Pero no pudiera entonces por lo menos pasar por la frontera, aunque sea por un tilingo, un minutito. El presidente Barack Obama va a viajar hacia Texas. Y pese a que es ahí en donde se está escenificando gran parte del drama de las decenas de miles de menores indocumentados que han cruzado la frontera, no se espera que el presidente se dirija específicamente a ese punto. ¿Por qué el presidente no va a ir a la frontera? Son las preguntas que le están haciendo los periodistas y no los periodistas de la derecha. Son los periodistas de la izquierda, en este caso, MSNBC. O sea que la NBC viene más de la izquierda que de la derecha, ¿no? Nada. No va a ir. ¿Tú sabes qué me parece que lo debe de hacer? Esto no pasó también con el presidente Bush, cuando lo criticaron por no hacer suficiente en un caso semejante. Era un ciclón, ciclón. Madrina. Patina. ¡Catrina! Esas famosas palabras. ¡Hack of a job, Brownie! Tremendo trabajito que hiciste ahí, Brownie. Eso no le salió bien. Claro. Ahora tú sabes lo que todo el mundo está diciendo. Que esto se ha convertido en el Katrina. O se va a convertir, o se puede convertir en el Katrina del presidente Bush. Y eso lo están diciendo los demócratas, no los republicanos. Claro. Tenemos que hablar claro en este caso. Katrina fue un desastre natural. Y este es un desastre causado por una política mal diseñada. Entonces, ¿quién tiene la culpa? Se me olvidaron los tambores. Yo no sé. Tú no sabes. Bueno, hay alguien que parece que sí sabe de quién es la culpa en este caso. Y no solo lo sabe, sino que no tiene miedo de decirlo. Ahí lo tienen, ¿no ven? ¿Escucharon lo que dijo? La voz de la derecha. Y tremenda voz. Diciendo que Obama tiene toda la culpa. Ese comentarista, por supuesto, no tiene pelo en la lengua. El presidente no tiene un plan para lidiar con esto, excepto taxas un poco más. Es un plato político pura para obtener el voto hispano. Eso es lo que yo creo. Eso es lo que él piensa. Esto es una conspiración por la parte del presidente de los Estados Unidos para ganar el voto de los latinos. Es lo que acaba de decir ese señor. Vamos a escucharlo un poquitico más. Dice que Obama le abrió la puerta a todos los hispanos que están aquí por las leyes de Obama. Es interesante que este hombre siempre se pone el sombrero de anti-migrante. No en esta entrevista, pero en otras entrevistas que hemos visto de él o con él o con él. No quiere que se queden los niños en este país. Y quiere que saquen a todos los mexicanos indocumentados inmediatamente. Eso es lo que han dicho en el pasado. Y ese acento, ese acento que tiene ese hombre. Ustedes se han fijado que tiene un tremendo acento, ¿no? ¿De dónde es? ¿Qué? Espérate. ¿Qué dice Fernando? Me está diciendo, sí. Tú sabes que yo tengo una cosita aquí. Me pueden hablar por esta cosita, ¿no? Déjame ponérmelo otra vez. Está hablando el productor. Me dice el productor mío, que no, really, they asked him, no, really, yeah. Ok, me dice Fernando que le hicieron a este hombre, este británico, le hicieron la pregunta que yo acabo de mencionar. Dale. Parece que cuando le hicieron la pregunta esa, oye, pero tú no eres inmigrante también. Usted no es un inmigrante. Entonces, usted está criticando a los inmigrantes, pero tú eres inmigrante. Tú vienes de un país, ellos vienen de otro país, ¿cómo es esto? Y cuando le hacen la pregunta, ¿escucharon lo que pasó? Gríos. Gríos. Silencio. Tú sabes que, eso es una buena pregunta, ¿no? Es verdad que un hombre con un acento tan fuerte, que parece que llegó aquí de otro país la semana pasada. Y él está criticando el derecho de otros que llegaron aquí el año pasado. No sé por qué, pero no me suena bien eso. No me suena bien. Tengo que ser sincero, ¿no? Pero vamos a escucharlo de todas maneras. ¿Qué dice ahora? Que el gobierno le está pagando la defensa legal a estos niños porque hay una ley de Obama que dice que tienen que defenderlo en las cortes y dice que Obama, por esta ley y por estas acciones, es el responsable. Todo esto ocurrió esta mañanita. También dice que esto es un plan para hacer los republicanos lucir mal. Él dice que la ley que fuerza a estos niños a no ser deportados es la ley de Obama. Vamos a ver, tuvimos que hacer un estudio de esto para averiguar, ¿no? De quién fue y quién fue el que presentó y firmó esta ley. Ahí tenemos al presidente Bush. Ese es el presidente republicano firmando la ley que prohíbe deportar a menores que vienen a los Estados Unidos solos. Déjame decirlo otra vez. Bueno, fue el presidente Bush que presentó y firmó una ley para no dejar que deporten los niños que lleguen a los Estados Unidos solos. Y dice esa ley que le tienen que dar defensa legal a esos niños antes de sacarlo de los Estados Unidos. Una ley presentada por el presidente Bush. Entonces, él está echando la culpa completamente a Obama, quien no es ningún santo en todo esto. Déjame decirte, tú sabes que yo lo he criticado esta semana por lo que está pasando en la frontera. Pero este británico no nos dice cuando critica la ley que la ley que él tanto critica no es invento de Obama. La ley es de Bush. No. Mi casa es su casa. Así es, así es. Mi casa es su casa. Ese es Bush. Hablando español. Y déjame decir que Bush sí fue amigo de los hispanos. Igual que lo es su hermano Jeb. Pero este nuevo estilo de republicano que tenemos hoy en día es totalmente diferente. No sé por qué. Y este británico parece que cree que todos los inmigrantes de su país, los ingleses, los europeos, ellos, sí. Pero los de países que hablan nuestro idioma, no. No, absolutamente no. O como dice él, no. Yo dije sí, sí, sí. Ella dijo sí, sí, sí. Ella dijo sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Eso no es el problema con la política que tenemos hoy en día en los Estados Unidos. Nadie. Es verdad. Y esto no es de republicanos, ni de demócratas, ni de uno ni del otro. Nadie quiere buscar solución. Solamente quieren ser igual que Pepito. ¿Te acuerdas de Pepito? ¿Sabes de quién Pepito te hablo, no? Pepito tira piedras. Sí. Así me decía a mí mi mamá cuando yo era niño. Tú eres igual que Pepito tira piedras. Sí. Eso es todo lo que hacen. Se tiran piedras y entonces se esconden la mano. Echar culpa sin saber resolver. Ahora sí necesitamos un dicho británico. Ahora sí. Ahora vamos a hablar el lenguaje que se habla en esa parte de Europa, o con ese acento. Le mandamos este mensaje a todos los políticos norteamericanos que tienen que sacar sus cabezas de sus, bueno, en inglés yo creo que la frase es ases, igual que un burro, como un donkey. Tú sabes que a veces el cine presenta la verdad mejor que la noticia. Cuando regresemos, te voy a enseñar un fanático de los Yankees que se quiere convertir en millonario por lo que le hicieron a él. Este hombre es oblivioso a lo que es bueno. Se unió a los millones de suscriptores, quizás incluso este hombre. Entonces aquí estamos aprendiendo en el día de hoy. Y otra vez le quiero dar la bienvenida a todos los nuevos televidentes en Direct TV. No, esto es enorme. Somos grandes ya. O bueno, un poquito más grandes, ¿no? No sé, grandes. Grande tú sabes que es una palabra que se puede usar. No eres grande. Bueno, muchas gracias entonces. Con nosotros en el día de hoy, Eduardo Marturet, director del Miami Symphony Orchestra. Wow, qué privilegio tenerlo aquí con nosotros en el día de hoy. Gracias, privilegio nuestro. Eduardo Sarasola, igual que Sarasota. Casi se pusieron el nombre de una ciudad. Empresario de entretenimiento. Así que es un placer tenerlo aquí, Eduardo. Está bien. Y claro, tenemos con nosotros a Zully Montero, que la conoce todo el mundo. Actriz en telenovelas. María Elena. María Elena. Qué recuerdos me trae con esa novela de Delia Fiallo que me hizo, me impulsó a mí a la televisión. O sea, ese fue mi primer gran personaje con Claudia en María Elena, que me dio un empujón grandísimo. Excelente. Y se lo agradezco mucho a Delia Fiallo, a su director. Así que tú te pones, cuando tú te sientas aquí hablando de televisión, te sientes de lo más bien cómoda. Sí, yo me siento bien, igual que de cine, que precisamente ahora mi hija, Isabel, que ha seguido los pasos míos, la tercera hija mía, la más chiquita. Ella está promoviendo su película, una película que yo estoy en la película también. ¡Qué bonito! Sí, ella es productora y actriz también en la película, y la acabamos de hacer en Nueva York. El paso de su mamá. Se llama Casanova Was a Woman, mira qué título. ¡Guau! Imagínate tú. Eso es muy moderno. Vamos a hablar de este tema que acabamos de examinar nosotros. Yo no sé si ustedes están mirando lo que está pasando en la frontera, pero la cosa se ha puesto bien fea y bien difícil. Y como todo recientemente en los Estados Unidos, no hay solución. Porque parece que los políticos en este momento en los Estados Unidos prefieren fajarse, luchar, como dije yo, como dice Pepito, Pepito tira piedra. Prefieren tirarse piedra que buscar una manera de resolver el problema. ¿Por qué es eso? ¿Por qué sigue siempre así? Bueno, para mí lo más importante en este caso son los niños. Ellos tienen que pensar primero que todo en los niños. Porque esos niños no tienen la culpa de lo que ha pasado, de lo que sus padres les han hecho hacer. Porque verdaderamente un niño no tomó la decisión, me imagino yo. Entonces, ¿tú crees que debemos de quedarnos con ellos? ¿Debemos de mandárselo a diferentes partes de los Estados Unidos para que familias posiblemente puedan vivir? Eso es problemático. Pero yo pienso que se les debe tratar bien cuidarlos, atenderlos durante el proceso de lo que decidan hacer. Si los dejan en este país y los ubican, como la ley que tú acabas de mencionar dice, o los mandan con sus padres. Yo creo que esos niños tienen que estar con sus papás. Yo como madre jamás en mi vida hubiera enviado a un niño mío, ni por frontera, ni por avión, ni por barco, a ninguna parte. Conmigo pan y cebolla, como dice el dicho. Eduardo, también hay una reflexión interesante que yo no voy a decir todavía. Que en ningún otro país del mundo sucede eso sino aquí. ¿Ningún otro país del mundo? Podría suceder lo que está hecho. De hecho, solamente puede suceder aquí. Y eso habla mucho de este país, de forma buena quiero decir. Independientemente del conflicto de los políticos de esto y de lo otro. Políticos siempre van a tener su punto de vista. Y el móvil de que quieran estar aquí también habla mucho de eso. Entonces, es un fenómeno que si bien es muy difícil de dilucidar. ¿Quién tiene la culpa, la izquierda o la derecha? Ninguno, los dos. Esa es en el medio la cosa. No, no, pero... Es que yo creo que es... La derecha no quiere pasar inmigración y no quieren poner una ley fija que todas las personas en Honduras y Guatemala puedan entender. Eso es lo que está haciendo mal la derecha. La izquierda en sí parece bien contento con eso porque saben que entonces los hispanos van a votar por ellos y no por los republicanos. Así que todo el mundo gana. Todo el mundo gana. Menos los niños. Y menos nosotros. Ahí vamos. Los ciudadanos de esta nación. Porque al fin tenemos un sistema que está roto. Es a broken system. Exacto. Y todo el mundo tiene sus intereses. Menos los intereses de nosotros. Estamos en una nación, como dices tú. Ya hoy día yo ni miro ni derecha ni izquierda. Yo pongo la derecha y izquierda en un lado y el individuo en otro. Y es donde tenemos que hacer. Entonces, lo que tenemos que hacer es arreglar este sistema y empezar a pensar de los intereses de nosotros. Vivimos esta gran nación. Tú estás hablando de los ciudadanos de este país. O las personas que votan o que viven aquí. O si viven aquí, te tiene que interesar la política de este país porque está rota. Esta es nuestra casa y todos tenemos que venir aquí. Todos fuimos inmigrantes y todos somos inmigrantes. Somos inmigrantes. De los siete años. Bueno, menos los indios. Y dicen que ellos vinieron por Rusia. Por China. Por China o... Exacto. Depende cómo tú lo mires. Pero todos somos inmigrantes. Y al fin y al cabo, nosotros tenemos que por lo menos tener algo que funcione. Exacto. Esto es functional. Y lo que dices tú, no hay una solución. Y todo el mundo tiene un interés a través de esto. O sea, la derecha y la izquierda. Y no se llega a ninguna conclusión. Tú sabes que es interesante. Yo estaba pensando hoy que la izquierda. Le voy a echar la culpa ahora a la izquierda. La izquierda, cuando hubo un problema con Katrina. Y había personas que se quedaron sin casas. Tuvieron un concierto para recaudar fondos. Cuando habían niños en, creo que en Biafra, en países en África, que se quedaron también en una situación como refugiados, que no tenían dinero. Tuvieron un gran concierto. ¿No? Un... ¿Cómo se llaman eso? Los teletons o los music tons. Sí, un teletón. Una de esas cosas donde vienen todos los artistas famosos y cantan sus canciones y recaudan millones y millones de dólares. Entonces, ¿por qué en este momento nadie está hablando de esto con estos niños que vienen de estos países y que viven en los Estados Unidos? Es una magnífica idea. Hagámoslo, Erick. Bueno, porque yo creo que el espectáculo vale donde hay que estar. Esto es un espectáculo. Y estamos ahora en un punto, tenemos elecciones que vienen ahora en noviembre. Y es el espectáculo. Y es el espectáculo de las dos bandas. Y yo lo miro que no quieren ninguna solución. Piensa esto. El presidente va a Texas y no ir a la frontera. Pero tú eres director de entretenimiento. Déjame hacerte la pregunta directa. Lo debemos hacer. Alguien, si no tú, alguien como tú, posiblemente una persona como tú que vive en Texas o vive en California o vive en Arizona, en Nuevo México, no deben de hacer esto. No deben de por lo menos... Bueno, pero si tú miras hoy mismo... Mira, hoy mismo estaba viendo un demócrata mexicano criticando al presidente de Texas. Sí, Queer. Queer. Y estaba criticando porque él vive ahí. O Cuellar. Cuellar. Exacto. Eso es como García o García. Ese es García. Igual que los americanos cuando dicen Guillermo. Que dicen Guillermo. Exacto. Yo era Eduardo, ¿verdad? Muy difícil cuando era un muchacho. Y Edi se me quedó. Por eso yo me cambié. Yo era Ricardo. Exacto. Ricardo León Sánchez de Reynaldo para servirle al papá de hoy a usted. Cuando los americanos tratan de decir Ricardo. Yo no sé cómo sale, pero es como un Ricardo. Y se le traba la boca. Se le traba la boca. ¿Por qué te dices? Eso no me es tan difícil. Y yo dije, me voy a quedar con Rick. Olvídate. Exacto. Yo me trabo con los nombres latinos y hablo bastante español. Así que imagínate tú. Bueno, yo hablo como un Spanglish. Como me creí en este país. Tienes razón. A mí yo pienso el español en inglés. Imagínate. Y estoy en la comunicación. Viajo mucho a Latinoamérica a ver clientes y a eso. Y a uno se le queda. Pero yo creo que... Pero déjame hacerte esa pregunta también. Déjame parar un momentico. Los republicanos que le están echando la culpa a Obama y diciendo directamente que esto es Obama y las leyes de Obama, no deben de decir la verdad. No estoy diciendo que Obama no tiene culpa en esto. Porque Obama ha cometido bastantes errores. Pero ese mismo hombre que pusimos hace un momentico. No debe ese hombre... Stuart Barney. Así se llama, ¿no? Stuart Barney. No debe de salir y decir, bueno, mira, yo tengo que aclarar una cosa. Fue un republicano el que puso esta ley que ahora Obama tiene que actuar por la ley. En prueba o en contra. Tiene que actuar por la ley. Por lo menos decirlo. Porque pierden credibilidad cuando no dicen la verdad. ¿No es así? Total. Yo creo que sí. Que no. Que debe decirse la verdad ante todo. No, exacto. Pero es que... Son los dos. Son los dos. Pero tú sabes, tú vienes de los medios. Y... The 24-hour news cycle... Exacto. ...es algo que es... ¿Cuál es el sabor de la hora ahora? No era antes el sabor de la semana, del día. Entonces, todo ello... Tú tienes tantos minutos y tienes que expresar para ese audience... Sí, pero no aquí. En este programa ampliamos el tema. No, y no lo digo por alardar. Estoy diciendo que... No porque yo lo hago. Me gustaría que otros lo hagan la misma cosa. Y es bien fácil. Si vas a decir algo, debes de investigarlo. No solamente porque te escriben y te ponen en el teleprompter. Hoy un republicano criticó al presidente Obama porque dijo tal y más cual. Sin preguntar. Oye, esa crítica que hizo el republicano es justa. No hacen la pregunta. No investigan. Solamente lo ponen ahí como si fuera... En este momento, ustedes están mirando el noticiero, este programa de nosotros. Si cambian el canal y van a un noticiero, te prometo que van a encontrar eso. Van a encontrar una persona diciendo algo por 30 segundos y se acabó el tema. Y no hablan más nada. No explican. Que no desmenuzan la noticia. No la investigan. No abundan dentro de la noticia como haces tú. Que das a lo máximo y sales con pruebas. Entonces, eso es importante para la teleaudiencia que te está viendo. Porque yo aprendí muchísimo ahí sentada. Cosas que no sabía. Lo que te escuché decir. Aprendí muchísimo de ti. Y recomiendo que lo escuchen, que lo hagan. Porque estamos como ciegos. Oímos la noticia y la creemos. Sí, porque te dicen noticia en 30 segundos. Esta historia no se puede contar en 30 segundos. Claro que no. Mira cuántas páginas tuve yo que escribir antes de preparar esto. Mira, te la voy a poner aquí. Efectivamente. Mira todo eso ahí. ¿Lo puede ver? Mira. Pum, 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 pum. Esos somos nosotros aquí, escribiendo la materia, investigando la materia, buscando los videos, buscando los acentos. Para poder hacer una cosa. Hablar con propiedad. Amplia. Amplia. Pero, ¿sabes? Algo muy interesante. Yo creo contenido digital para el mundo de web, para telecoms. Y hoy día es increíble. Nuestra generación nos creemos creyendo lo que estaba en los periódicos, en la televisión, en la radio. Ya la generación de mi hija, que tiene 21 años, y hasta de chicos de 35 años, ya hoy día no creen lo que está en la televisión. No. No creen. Mis hijos no ven la noticia. Pero van. Mis hijos no ven la noticia. Si tú le dices algo, lo primero que hacen, hacen un Google. Exacto. Salido al internet a buscar. ¿Entiendes? También es peligroso, porque en el internet también, como está abierto, también a veces cogen muchas percepciones. Estamos viendo un mundo relativo. Por eso es que yo digo que es mejor tener una conversación que solamente leer el teleprompter y leer las noticias. Hoy en día. Conversar. Maestro. La percepción es la realidad. Exacto. La percepción es la realidad. Totalmente. Y es interesante que la gente no acepta una dosis mayor de 30 segundos, pero ve un partido de fútbol de tres horas. Uf. Que se decide por un árbitro confundido. Y que ya la primera hora ya sabías cómo iba a terminar. Como tú crees que salga el juego este. Pero ¿por qué será eso? Que no queremos tener la atención. ¿Es la generación de nosotros o va a ser la generación del futuro también, tú crees? La generación que, como dice el maestro músico que tenemos aquí en el día de hoy de nosotros, que hoy en día la gente no tiene la habilidad de poner atención por más de 30 segundos. Nosotros contenidos. No quieren entender nada complicado. Cuando la información es víldora, como tú decías. Cuando es algo que les interesa, no. Entonces, claro, puedes pasar el tiempo que tú quieras. En internet, ¿cuánto tiempo pasan en Facebook? Bueno, si pasan tiempo pero están haciendo otro tipo, cuando es información, nosotros, todo el contenido que creamos nosotros no puede ser más largo de dos minutos. Y eso va a ser más pequeño. Ya lo que es el formato de una hora, mitad de hora, hoy día es dos minutos. Entonces, tú tienes la información que ellos perciben, esa generación, es rápida y es muy visual. Por eso que tú ves los shows como John Stewart y algunos de esos que es muy visual y están sumiendo. Como este. Exacto. Y de Bill Maher también. Hablando de eso, te voy a presentar otro tema. Esto es interesante. Tú sabes que un fanático de los Yankees está demandando en este momento a las grandes ligas de la pelota y la cadena ESPN. ¿Por qué? Explícale, Leo. Este aficionado que ven en sus pantallas durmiendo durante la transmisión del partido entre los Medias Rojas de Boston y los Yankees de Nueva York ha demandado a la MLB, a ESPN y a dos de sus comentaristas por nada más y nada menos que 10 millones de dólares. Andrew Rector, de 26 años, fue mostrado en la televisión mientras dormía durante el encuentro. Ambos comentaristas deportivos hicieron alusión al joven y su profundo sueño. La demanda de Rector alega que los comentarios de Sherman y Croc le causaron un sufrimiento emocional. En el caso de la MLB, la demanda es por incluir el clip del video durmiendo como uno de los momentos destacados del partido en la página MLB.com, lo cual motivó a otros aficionados a burlarse de él. Y en el caso de los Yankees, la demanda es por permitirles la humillación en su estadio. ¿Qué cosa? Estamos en el aire. Despierta, Rín. Un comercial perfecto para Slip Amnia. Le voy a meter un su, una demanda, a Ulises, el director de este programa, por hacerme eso. Le voy a meter... No, pero me parece ridículo que un hombre va a un juego deportivo en público donde él sabe que van a haber muchas cámaras y ahora quiere poner una demanda porque lo sacaron en televisión. Me parece una locura. Tú sabes que es una enfermedad. ¿Qué cosa? ¿Meter demanda? No. También. También. Eso también. No, quedarte dormido sin querer. Yo tengo un amigo que nos montamos en un aparato de estos del Coney Island. Oye, ¿dónde me fui? A Cuba, ¿no? Sí, el Coney Island. Sí, uno de los aparatos. Y él iba atrás y yo iba adelante y íbamos como una montaña así. ¿Montaña rusa? Ajá, la montaña. Muchacho, y se ha quedado. Yo no lo encontraba. Yo miraba para atrás y se cayó. Se cayó. Y cuando paramos estaba así, mira. Digo, ¿qué te pasó? Y me dijo, yo tengo esa enfermedad que me quedo dormido. Pero no es nada tan extraño porque una persona, en los países de nosotros, la gente toma una siesta. Así que yo no creo que es un problema. Yo no lo voy a criticar. Qué bonito. Mira, el tipo se aburrió y se durmió. ¿Y qué? ¿Qué? ¿Qué? No lo critican. El problema es que no le gustó que lo criticaron. Pero no lo criticaron. Los que estaban haciendo el juego para ESPN dijeron, mira a ese hombre, mañana le va a doler el cuello. Y dijeron, qué felicidad que puede estar durmiendo durante el juego. Parece que está aburrido. Eso fue todo lo que dijeron. Así que no dijeron, mire el gordo ese feo. Los míos, hay más popón. No dijeron eso. Por estar a la gente al lado. Pero la cosa es, este es el otro sistema del sistema que está roto, que son los abogados. Porque esto nada más que en Lawyerland puede salir algo como estos hombres. Exacto. Porque tú tienes miles. Nosotros creamos contenido. Constantemente nos llaman. Si hacemos contenido de salud, cada punto tiene que ser exacto. Esa es la otra parte de la moneda. Déjame aclarar una cosa. Por si acaso que el tipo pues te esté mirando el programa de nosotros. Yo no dije gordo. Yo dije grueso. Llenito, llenito. Llenito, hermoso. ¿No es la palabra? Eso. Llenito, llenito. Llenito. Último tema antes de mover. Tú sabes que pasó algo. Arrestaron ayer dos jugadores de los huracanes de la Universidad de Miami. Futbolistas. Futbol americano. Y los cargos. Esto es una cosa seria. Dale, Leo. Alexander Figueroa y Jawan Blue, ambos miembros del equipo de los huracanes de la Universidad de Miami, están acusados de agresión sexual a una joven en el campus de ese recinto. Según el informe policial, el incidente ocurrió la madrugada del 5 de julio. La víctima declaró que los jóvenes, ambos de 20 años de edad, la obligaron a ir a una habitación en el campus universitario y la violaron. Al parecer, los acusados presuntamente se dieron con alguna droga o medicamento a la menor y luego la agredieron sexualmente. Ambos jugadores han sido expulsados del equipo por el director atlético James Blake. El problema de esto, hablando en serio, te dan una beca a una universidad donde cuesta, si eres de otro estado, 70 mil dólares anual para estudiar en la Universidad de Miami. Tienes educación, eres estrella, vas a salir por televisión todos los sábados y entonces haces una cosa como esta. ¿Qué, qué, qué? Vaya, me da lástima por la muchacha de 17 años primero, pero después de eso, ¿cómo es que pasa este tipo de cosas? A lo mejor no tienen padre, pero si fuera mi hijo, como siempre le digo a mi hijo cuando hace una cosa, no como esta, pero cometen errores. ¿Qué estabas pensando? ¿Por qué no pensaste? ¿Por qué no te preparaste? ¿No tienes esa cosita en el cerebro que te dice don't do this? Nosotros tenemos una generación nueva también que el ocio lo manejan muy mal porque no tener nada que hacer terminas en haciendo cosas de este tipo. Y eso es eso. Y el manejado. Los skills sociales yo veo muchas las habilidades sociales de poder hablar. Yo voy a hablar hoy día los muchachos están separados en la tecnología. La mayoría de muchos se pasan en el día jugando juegos y no tiene nada el concepto de pasatiempo el pasatiempo es pasar el tiempo. Lo que tú dijiste yo me crié en el Bronx y en Nueva York yo me vi en el ghetto. Me parece un tipo de Bronx. Tienes esa pinta. El pelo es el único que me quedó en el Bronx. El año 60. El pelo me quedó en el Bronx. Pero bueno te digo pero tuve un gran padre y una grande madre y mi padre siempre a nosotros nos hablaba y estaban ahí y trabajaban llegaban tarde pero estaban ahí. Exacto. Y eso se ha perdido ¿por qué? Porque los padres dicen bueno están en las computadoras y se hace parado. No le hablan a los hijos hay que hablarle a los hijos. Eso me lo enseñó mi papá y es lo que yo hago con los hijos míos hoy en día. Y es la verdad que es importantísimo. Tienes que ser su mejor amigo. Tienes que bueno y a veces su mejor enemigo. Su mejor enemigo. Exacto. Porque la disciplina es importante también. Bueno cuando regresemos vamos a hacer algo que se llama las fotos del día. Ustedes lo conocen ¿no? Este es el momento más chévere del programa porque sacamos unos videos increíbles que están por todo el mundo. Esto patrocinado ese es el español mayamense ese por el hipódromo de Hialeah Hialeah Racetrack HialeahParkCasino.com Yo tengo que recordar que me pueden ver aquí en MiraTV todas las noches a las 10 de la noche y me pueden ver en DirecTV ¡Yes! Y me pueden escuchar todas las mañanas también en 610 ese es WIOD la cadena gringa donde hablamos en inglés todas las mañanas a las 10 de la mañana en WIOD una de las emisoras más grandes de Miami y nuestra página web MiraTV.tv ¡Conéctense! Ahora ¡Las fotos del día! Vamos a empezar con esto Tú sabes que si vas a mover un edificio con una grúa lo debes de hacer con alambres bien duros ¡Suscríbete! El taxista Se ha ido Que horror P*** Tú sabes que eso es una de las cosas Que tenemos nosotros en este país Y me alegro que tenemos ese tipo de cosas Tenemos leyes industriales y no van a dejar tres idiotas con una grúa y un alambre pequeñito tratando de levantar un edificio. Y mira cómo lo tienen amarrado. En vez de amarrarlo por abajo, lo tienen amarrado por arriba. ¡Claro que se va a romper el techo, chico! Es una estupidez, pero esto es en Rusia, en uno de esos países de esa parte. Y es obvio que no tiene... ¿Tú sabes que en este país es importante? Y la gente dice, no, porque tenemos muchas reglas. Es importante tener reglas para que no pase ese tipo de cosas. Y más en otros países, pero no tanto aquí. No sé cómo piensan ustedes. Si no hay reglas, no hay nada. ¿Entiendes? De ese sentido. Vivimos en un mundo civilizado, tenemos que tener por menos leyes. Entonces, chicos, déjame decirte, ¿por qué es ese carro, ese Chevy de 1956 en Cuba, por qué todavía trabaja? Porque fue hecho aquí en Estados Unidos. Porque fue hecho aquí en Estados Unidos. Porque fue hecho aquí en Estados Unidos. Exacto. Porque lo hicieron aquí. Eso entonces lo hicieron para 100 años. Este es fuerte, el carro es fuerte. Este fue 100 años, exacto. Ay, Dios mío. Ahora viene la mujer, que van a bicicleta. Fíjense en este video. Ponle atención a... No el hombre que estaba jugando golf, porque ese es un imbécil. Ponle atención a la pobre mujer en la bicicleta, que no se merece que le hagan esto. Ahora él se enoja. Porque la bola no llegó. Y a la hija... Un pelotazo. Pobrecita. Es como Gerald Ford cuando le di a la hija. Y le di un pelotazo a ella. No, no. Oye, y le colocó el pelotazo en el mismo... A mí me han pegado con un golfo. Eso duele muy bien. Sí, yo sé. Una pelota de golf. Oye, pero qué casualidad que la mujer esté en bicicleta pasando por ahí en ese momento, cuando el tipo, la estupidez esa, parece que se enoja. No le gusta que no tiró bien. Y en eso, tira el palo de golf y le mete el pelotazo a la mujer. Y si lo hace a propósito, no le sale. Claro que no. No le sale. Eso es demanda. Eso sí es. Eso sí es. Ese juego le salió caro. Eso sí es demanda. No, no, no. El berrinche que lo va a coger peor ahora cuando le llegue el... Imagínate. El aviso. Hay una manera de tirarse en un lago y este no es. Pobrecita. Pobrecita. O sea, eso nos lo mandaron unos televidentes que ven el programa y los invitamos a que nos manden videos. Si tienen videos locos de estos, a nosotros nos encanta ver estos videos. Pero tú sabes que se pudiera ver, se pudo lastimar. La manera que cayó, cayó bien, pero imagínate si la tienen guindando ahí con la cabeza abajo al... O si es profundo, se hubiera ahogado. Se hubiera ahogado. No, 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 es increíble. Es porque está amarrada, no puede moverse. Este video que te voy a enseñar ahora, encontramos un aparato y este en sí no es tan cómico, pero encontramos un aparato interesante que acaban de inventar. Es un aparato nuevecito que acaban de inventar. Usan este aparato para cortar las matas. Tú sabes que antes usaban otro tipo de aparatos, donde metían los árboles y salían por el otro lado. Ahora la máquina corta el árbol de arriba a abajo. Es increíble. Yo me quedé asombrado y por eso se lo quería enseñar. Fíjense. Increíble, ¿eh? Sí, increíble. Gracias, ¿eh? Es mucho más rápido. Sí. Sí, claro. Mira. Y no hay un objeto porque todo baja abajo. Claro, no hay que cortar y... Claro. Eso lo dice la tecnología Yankee. Sí, que siempre están inventando un aparato nuevo para vender. ¿Quién va a comprar eso, tú? ¿Eh? ¿Quién va a comprar eso? Bueno, eso lo vamos a ver en un lugar de pinos que no los queramos. Algún mexicano que abrió un cutting tree y no lo compra para cortarlo a los árboles. Pero hablando de tecnología, fíjate la diferencia. Unos cuantos checolovacos o rusos, no sé, estaban tratando de quitar un techo y no pudieron hacerlo porque no tenían la tecnología ni la inteligencia para hacerlo. Y aquí inventan este tipo de aparatos. Por eso es que cuando la gente me habla del socialismo y cosas así, y no quiero convertir esto en una crítica política de un sistema o el otro. Porque, bueno, yo nací en Cuba, así que yo sé que eso no funciona. Y no funciona por esa razón. Te quita el derecho de fracasar. Y esto es un tipo con una idea que dijo, estoy viendo que nadie sabe cortar esta mata. Voy a inventar un nuevo sistema. Y la inventó. Y por eso es que trabaja. El poder del individuo. El minuto que perdemos eso, perdemos dosis. Y del mercado. Y del mercado, sí. Es lo mismo. Porque sabemos que si inventamos algo... Porque el individuo es el mercado. El individuo es el mercado. Y si le ponemos traba al individuo, no funciona. ¿Entiendes? Y ese es un tipo que se empezó a pensar sobre un problema y lo hizo. Exacto. Sí, porque el problema tiene que existir. Entonces hay que buscar la forma de resolverlo. Y el invento viene de eso. Es el hijo de la necesidad o el padre o la madre. No entiendo cuál es el... El refrán. La madre. El invento. La madre. La madre. La madre. La madre. La madre. La madre. Tú eres músico. Exacto. Te va a encantar esto. Así es. Te voy a enseñar unos músicos increíbles. Unos músicos que son... Bueno, no sé ni qué palabra usar. Te voy a decir. Estos músicos son unos animales. ¿Eh? Fue qué bonito canto. No te dije que eran animales. La vaca tenía razón. No es posible que esta gente no sabe cantar ni un carajo. Además de un concierto sinfónico donde abrimos también un toro para... Imagínate, te vas a poner así. Claro, claro que sí. En Miami Sinfony. Te invita a la vaca. No, en Miami Sinfony precisamente. Yo lo traigo. Está tan cómico, tan cómico. Mira esto. Y fíjate cómo él sigue cantando, pero se mueve al final. Él dice, oh my God. Hola, hola. Oh my God. Bueno, ahora vamos a regresar con un invitado especial. Quédense ahí, un empresario. Queremos hacer un segmento importante ahora porque tú sabes que yo creo que es importante nosotros como hispanos ayudarnos nosotros. Así que lo que vamos a hacer de vez en cuando es invitar a un empresario local aquí hispano del sur de la Florida para que nos explique cómo está teniendo él éxito con sus ideas. En este caso tenemos a José Aporte que es empresario de Madre Cell Plus. ¿Qué pasa, Joseito? ¿Cómo estás? Gracias, Rick, por tenerme en tu programa. La verdad que es un placer tenerte aquí. Me puedes mirar a mí. La idea de Madre Cell Plus, ¿qué cosa es el producto tuyo? Correcto, Madre Cell Plus es un tratamiento, Rick, hecho a base de una alga de nombre AFA, la cual estimula la producción de células madres adultas en la médula ósea y éstas viajan a través del torrete sanguíneo y se alojan en el órgano que lo necesite, regenerando tejidos, glóbulos rojos, piel y hasta hueso. ¿De dónde sacas la idea esta? Correcto, esto es un tratamiento que viene elaborándose desde el lago Clamath en Oregón. Esa es una zona volcánica la cual produce esta alga específica y nosotros la hemos podido traer para brindársela a nuestros pacientes a través de las cápsulas de Madre Cell Plus. Interesantísimo. Sí, sí. ¿Y qué es lo que hace? Correcto, estas células tienen una característica muy especial que son células pluripotentes. ¿Qué quiere decir? Que se autoregeneran ellas mismas y de esta manera regeneran el órgano que más lo necesite. Entonces, reparan también. Correcto, exactamente. Reparan y regeneran. Reparar partes del cuerpo para una persona. Bueno, tú sabes que me interesa este tema. Quiero hablar de esto un poquitico más. ¿Puedes venir otra vez mañana? Sí, sí, sí. Vamos a hacer esto. Mañana te vamos a invitar porque quiero aprender más de este producto y de ti como empresario. Una idea fantástica. Vamos a hacerlo aquí mañana en el show de Rick Sánchez.